Ellos se meten donde nadie se anima. Me meto porque están ustedes ahí. Y se suben a las aventuras más peligrosas. Mejor no te lo cuento, si no, te lo muestro. MDQ. Preparate para sentir la adrenalina de una nueva locura en los lugares más impresionantes del mundo. El equipo está, el coraje está y vamos. Este domingo a las 22, prendete al 13. ¡Está en la noche!